Tiene 92 años y su figura de metro y medio acaba de correr en la maratón de 21 kilómetros de la municipalidad de San José. Ahmed Al Salam Alfasi practica atletismo desde hace más de 50 años y afirma que descubre esta pasión meramente por travieso. Se subía a los árboles para bajar fruta y escapar de matones más grandes que él en la escuela. Porque yo era muy travieso de pequeño y entonces yo me chupaba a los árboles a bajar fruta, a agarrar ardillas y a escaparme de que siempre me querían pegarlos. Porque en ese entonces los muchachos no es como ahora, que se diferencian. Yo era chiquitas de celeste, tan tíndice y casi todas son de la misma edad. En escuela también, antes no. Es un ejemplo a seguir. Se le pone a uno la piel de gallina que uno llama, ¿verdad? Y todos creo que desearíamos hacer lo que él hace. Don Ahmed nace en Jordania, pero llega a Costa Rica a sus 10 años. Durante su juventud practicaba patinaje, fue físico-culturista y hasta campeón centroamericano en levantamiento de pesas. Vio nacer la Universidad de Costa Rica, institución en donde después estudiaría educación física. A sus 40 años, un 15 de septiembre junto a sus estudiantes, llevó la antorcha de la independencia hasta Cartago. Después que me metí de profesor de educación física, entrenaba a los vuelos para que corrieran, cuando eso había que llevar la antorcha hasta Cartago. Entonces ya yo entrenaba en grupo, se bajaban del bus y siempre seguía yo con ellos. Ahí me di cuenta que yo tenía mucha resistencia, bastante resistencia tenía. Cuenta que en esos tiempos, corría una carrera por lo menos una vez al día. Entrenando en la sabana, conoce amistades como el atleta Rafael Ángel Pérez. Anthony Porras, de Columbia Deportes, aún recuerda la primera vez que vio al legendario atleta correr. Ahmed impresionó generaciones pasadas con sus tiempos récord y actualmente representa la inspiración de muchos. Lo recuerdo una vez corriendo en una carrera que se llama, era la media maratón metro en su momento. Ahora la carrera ha sufrido diferentes nombres y actualmente la media maratón de Herbalife es un evento que sale en Cartago y llega a Tres Ríos. Es un medio maratón y ahí recuerdo ver a un señor mayor pero con un buen paso. La carrera sube el ocho mogo y después lo desciende y ahí lo recuerdo que lo vi por primera vez. Me llamó la atención, nunca lo había visto. Yo eran las primeras carreras que transmitía también y recuerdo haberlo visto y demás. Me quedé como con la duda y dije mira qué bueno ese señor, mayor pero corre muy bien y demás. Y después estoy en la meta, entrevistando al ganador y demás y recuerdo que lo vi entrar con un buen tiempo. Hoy Ahmed no tiene intenciones para parar de correr. Fue elegido como el atleta símbolo para la maratón de San José. Con el número 519 ingresó a la meta tranquilo, acompañado de los aplausos del público y un paramédico. Al preguntarle si necesitaba ayuda, este les aseguró que no. Yo le digo a la gente también es que hay que entender que por ejemplo con 92 años tiró un medio maratón en San José, que era en circuito, es decir, le dio dos veces la vuelta al circuito, una topografía complicada, un clima que también no fue el mejor porque por ejemplo ese domingo el sol salió temprano y se tuvo que correr también con eso, con las condiciones climatológicas. Como visito con mi familia, yo llego, todo el mundo me saluda, yo también, tienen chamigos, entonces eso, eso lo hago, y más es que yo aquí cerca, entonces voy a la sabana. ¿Cuál es el secreto? Según Don Ahmed, no hay. Practicar deporte de forma diaria y comer de forma balanceada previene el desarrollo de enfermedades mentales y físicas, por lo que se recomienda para todas las personas, en especial personas adultas mayores. Por lo menos que sueten un poco, saquen el perro, hagan una vuelta, entonces les gusta que se muevan, que se muevan.